Música Nos vamos para Córdoba Hola que tal, buen día, buen día para todos Si, la verdad que si, con frío en esta mañana de Salta Pero bien, contento con el fin de semana de Videro Para correr la quinta fecha del Top Race Bien, con muchísima expectativa Bien, ¿Cómo nos estamos preparando para un 17 de junio que va a ser especial? La verdad que si, el día de Güemes, el día del padre Muchas festividades Yo solo, sin familia en Córdoba Pero bueno, como te decía, con mucha expectativa Con muchas ganas de que llegue el fin de semana De subirme al auto de carrera Es una fecha, además de todo lo que se festeja ese día Muy especial para mí, porque me subo al auto de carreras Después del choque de San Juan Entonces, implica algo importante para mí En ese punto en particular Bueno, mencionaste este incidente que tuviste ¿Y significó también una preparación, una recuperación tal vez? Sí, la verdad que sí Una preparación en cuanto a lo físico, como siempre Inclusive ahora sumando al tema de la fisioterapia y demás Con el tema de los cervicales Pero de preparación mental Para no sentir esa cosa De que vos querés acelerar pero el cerebro no te deja Espero que no llegue a ese punto Sí, sí, sí Preparándome para eso No chipeándome en el sentido de que Ojalá que no me pase eso Así que, bien, con muchas ganas No tiene que ser una complicación y un impedimento tampoco No, para nada, para nada Tengo que ir pensando en dar lo mejor Pensando en trabajar con el equipo Para dejar el auto lo mejor puesto posible Para que pueda hacer una buena carrera el domingo Junto a esa preparación física para cada carrera ¿Cómo es la preparación técnica? ¿Cómo está el auto? Mirá, al auto lo tuvieron que desarmar entero Enderezarlo Porque se había doblado el chasis Y volverlo a armar Entonces, el auto está como al inicio del campeonato Está desde cero Hay que trabajar con el equipo Desde los entreventos del viernes Con los entreventos del sábado La clasificación Me parece que va a ser también un Media dura por el tema de que El auto está desde cero Y hay que volverlo a dejar Como estaba para San Juan Que estaba perfecto Por ende, va a ser un trabajo interesante En el fin de semana Pero estoy seguro que Para el domingo voy a tener el auto listo Para estar adelante ¿Y cómo te estás preparando para la carrera De cara a tus competidores? ¿Cómo estás viendo la brea del frente? ¿Es un sector difícil, competitivo? Sin lugar a dudas El automovilismo es uno de los deportes Más competitivos, más duros En cuanto al estrés De competencia, de nervios De todo ese tipo de cuestiones Así que, sí, sí Lo primordial es estar uno 100% Cuando llegas a ese 100% Recién ahí te tenés que preocupar Sobre los competidores Yo hoy estoy llegando al 100% Porque me estoy recuperando El golpe de San Juan Pero recién ahí Después te podés preocupar Sobre cómo están los competidores Después de este 17 de junio ¿Cómo sigue correndo? Después de este 17 de junio Corro el 8 de julio en Termas Y después teníamos la fecha en Salta Que se postergó Iba a ser el 5 de agosto Y se postergó para el 26 de agosto Mejor porque va a ser un poco más calor Así que, así que bien Entrando ya en la segunda parte del año Las últimas 6 o 7 fechas que quedan Con muchísimas expectativas Yo creo, sin lugar a dudas Va a ser un segundo Segunda mitad del año intenso Donde voy a dar lo mejor Para terminar el campeonato Lo más adelante posible ¿Qué cambia para Marcos Urtubey Cuando estás corriendo afuera de la provincia Y cuando volves a tu Salta? Muchísimo Cambia muchísimo En Salta se siente una presión extra enorme Que implica justamente Que te vayan a ver gente Que no sigue el automovilismo Que te sigue, te escuchó O que es familiar o amigo Y te dice Che, voy a ir a ver el autódromo A ver cómo le va al chico este Y bueno Le genera una presión extra enorme Que justamente lo creo Que lo bueno O lo que tiene que lograr uno Es convertir esa presión en motivación Y ser imparable Si logro hacer eso el fin de semana El 26 de agosto Va a ser muy bueno Porque ojalá que termine Llevándome algún trofeo lindo Pero el calor de la gente También acompaña Sin lugar a dudas Es lo más importante Perfecto Bueno Marcos Tus palabras Queremos compartir un mensaje Con nuestros lectores Sobre todo pensando En esta competencia Que se viene este domingo Bueno Me gustaría que Todos los que están Van a ver Y van a leer Esta nota Acompañen el domingo Que sigan la carrera Sobre todo Que festejen Un lindo Día del Padre Y bueno Homenajeando también A Güemes Sería muy bueno Y sería muy bueno Para mí Poder Hacer una buena carrera Y llegar A un podio O algo así Y ahí